Mi Dios es grande, mi Dios es grande, oh, mi gracia es grande, mi gracia es grande, porque mi Dios es grande, oh, y por eso canto, porque no quiero tanto, porque es posible que exista tanto amor. Ay, 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 Jesús, ay, 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 Señor, ay, 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 me quemas con tu luz, ay, 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 Jesús, ay, 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 Señor, porque moriré con los ojos en la cruz, ay, 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 Jesús, ay, 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 Señor, ay, 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 me quemas con tu luz, ay, 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 me quemas con tu luz, ay, 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 Señor, que moriste por nosotros.